OMP, lo más importante es la seguridad en este momento. Efectivamente, la seguridad es sumamente importante. Por ello, un contingente de patrulleros está acompañando a cada una de las unidades. O sea, un camión y un patrullero. A efecto de que la seguridad nos ayude a hacer el reparto de los materiales para el día de mañana. Son 43 los distritos de Lima Metropolitana y 7 los del Callao a los que van a llegar estos camiones con el material. ¿Cuántas mesas son las que se van a instalar en estos lugares? En estos lugares se van a instalar más de 34.000 mesas entre Lima y Callao. Y para ello estamos llevando todo el material disponible. Y que para que el día de mañana sea un acto democrático y elegir a nuestras autoridades. Se está revisando también el seguimiento a través del GPS, que es muy importante. Efectivamente, para el tema de la seguridad, estamos haciendo un traslado con un sistema de control de GPS. A efecto de saber en qué lugar se encuentran y si puede existir alguna contingencia. A ver si nos acompaña justamente nuestro compañero Cristian Morillo. Vamos a ver cómo se está realizando pues este seguimiento vía GPS. Señor Cucho, vamos justamente a revisar dónde se encuentra el camión en este momento justamente. En este momento el primer camión que ya salió, pueden notar que esto es el punto de salida, que ese es el local de operaciones. Luego ya se encuentra ya camino al Callao por la avenida Venezuela. ¿Qué otro tipo de información nos puede dar este sistema? Este sistema nos da una información, si existe alguna contingencia en los camiones que puedan suceder, algún percance, nos va a indicar rápidamente. Y nos va a conectar también con el tema de la Policía Nacional. Dice detección inteligente de celda. ¿Qué información más? En esta información es el horario de salida, el horario de llegada, porque ellos tienen un contrato especial. Por tiempo de llegada por cada uno de los locales, dónde van a dejar el material electoral. ¿Cuál es el promedio de tiempo que se espera, se demoraría el camión en descargar el material en cada uno de estos locales? Bueno, el material se va a distribuir durante todo el día. Lo que sucede es que inicia un colegio y termina, digamos, en cuatro o cinco colegios que lleva el material. ¿Correcto? Y luego vienen acá, vuelven a cargar y vuelven a salir los camiones en forma permanente. El término de la entrega de los materiales debe estar por lo menos borriendo entre las cinco o seis de la tarde. Nosotros estamos refiriéndonos al tema del material, pero de forma general. Y es el que contiene justamente cada uno de estos camiones. Vamos a ver exactamente qué es lo que hay al interior de cada uno de ellos. Cuéntenos. Por ejemplo, estas son las láminas de protección de seguridad que van en las actas de escrutinio. Se escriben en las actas de escrutinio y luego se pega esta lámina de seguridad, se adhiere y luego no se puede modificar absolutamente ningún número en el acta. Es un nivel de seguridad. Esta es una asignación de voto cuando se impugnan los votos unos sobres, porque a veces los personeros impugnan un voto. Y aquí viene este voto para que el jurado electoral especial dé una solución, una resolución. Y cada acta viene uno sobre. Acá tenemos cinco sobres porque son cinco actas, cinco tipos de actas. También viene la relación de todos los materiales. Aquí vienen los hologramas. En este sobre van los hologramas, que es la parte que le ponen cuando uno vota, le ponen al DNI. Viene una cartilla de instrucciones para el miembro de mesa para que se pueda actualizar. Vean la lista de los electores donde van a poder ellos firmar, ¿no? Donde van a firmar. Van a poner su huella y van a identificarse que ya votaron. ¿Ven? También aquí le mostramos nosotros, esta es la cédula. Esta es la cédula de votación. Aquí una recomendación a los electores que tienen que poner un aspa o una cruz en cualquiera de las organizaciones políticas que le corresponde. Vemos que este kit contiene incluso el refrigerio que van a tener los miembros de mesa. Aquí tienen los refrigerios que van a contener los miembros de mesa, ¿no? Durante toda la jornada. Una jornada que podría ser algo larga. Así es. Consideramos que para evitar que sea muy largo, hemos tenido un nivel de capacitación a los miembros de mesa. Creo que más allá de lo que esperábamos. Más del 83% de los miembros de mesa han sido capacitados. Pero el 83% de los 583.000 miembros de mesa, que son entre titular y suplente, solamente van a participar en este acto electoral 291.000 electores. Y nosotros tenemos preparados aproximadamente más de 400.000 miembros de mesa capacitados a nivel nacional. Entonces, esperamos que esta sea una jornada que se desarrolle con normalidad y que sea justamente la decisión de los peruanos la que prime y se, pues, elijan nuestras autoridades. Aquí continúa la salida de los camiones que, pues, llevan el material electoral. María de Jesús. Nosotros vamos a permanecer en este lugar, viendo, pues, cómo se está desarrollando este importante acto. Hay una invocación, además, adicional, que quiere hacer el jefe de la OMP, que es muy importante. Una invocación a los electores que el día de mañana estén a partir de las 8 hasta las 4 de la tarde. No lleguen tarde y también que vea que cada elector sea consciente que nosotros tenemos un derecho al voto, pero también tenemos una obligación fundamental de elegir bien a las autoridades. Por ello, un voto consciente, un voto responsable, un voto informado, es sumamente importante. Y a nuestros miembros de mesa, que estén a las 7 y 30 de la mañana para poder instalar las mesas y luego atender a nuestros electores, para que esto, efectivamente, sea un acto democrático que reitue a nuestra patria, a nuestra joven democracia. Muchas gracias.